Estamos en dos procesos de reestructura, uno que ya iniciamos que es el de los proveedores, que en estos días se pone a concurso que banco nos cobra menos intereses y el otro es la reestructura total de la deuda. Teniendo la iniciativa de decreto que puede ser la semana que entra, antes de presentarlo Ismael Ramos hace una conferencia de prensa para decirles qué es lo que nos estamos solicitando. Pero todo está muy incipiente como para saber cuál es el monto de los intereses que queremos bajar. Queremos bajar intereses, creo que lo merecemos, tenemos muy buena calificación crediticia, muy buena calificación las finanzas del Estado, tenemos más ingresos hoy, quisiéramos sacar como dice el ISN de la bolsa esa, que nunca se ha usado, es una garantía, nunca se ha usado. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCEG informó Eduardo Hernández.